Con su energía cósmica, él es el más poderoso de los eternos, él es Icarus. ¿Qué onda collectors? El día de hoy traemos nuevos videos de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura de la película de los eternos, pero en esta ocasión de la línea de S.H. Figuarts de Bandai. Y pues de esta línea solamente salieron tres figuras y vamos a comenzar a revisar pues la primera, el poderoso Icarus que pues fue uno de los personajes digamos principales de esta película y uno de los más poderosos eternos que vimos. La caja vemos que es pequeña, al frente vemos la ventana transparente, vemos el logotipo de la película, vemos el nombre y una imagen del personaje, los logotipos de Bandai, Tamachi Nations y Tamachi Qualities. En el lateral vemos otra vez el nombre, una imagen de la figura, ahí está. En la parte de atrás vemos indicaciones que nunca tomamos en cuenta y también pues las poses que podemos lograr con lo que nos incluye esta figura. En el otro lateral vemos otra imagen pues de la pieza de la figura, ahí está su nombre de la película y prácticamente es todo lo que nos incluye. Como les digo es una caja bastante pequeña, pero eso sí, una caja bastante bonita y llamativa. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida pues en un único blister, ahí está, vemos que nos trae pues varios accesorios bastante interesantes, vemos pares de manos, rostros, efectos. Entonces está muy bien esta figura, nos trae muchísimas más cosas que la Marvel Legends y vemos que es un color azul mucho más llamativo que la Marvel Legends. Entonces está muy padre, ahí vemos por la parte de atrás pues también los accesorios, ahí se logran alcanzar a ver y pues prácticamente es todo lo que nos trae esta figura dentro de este pequeño blister que viene pues bastante protegido. Me gusta mucho todo lo que alcanzo a ver y pues se me hace muy interesante. Ya fuera del blister pues aquí tenemos nuestra figura de Icarus, vemos que es una figura con mucha calidad, eso sí, obviamente más calidad que la Marvel Legends, pero pues no demeritamos tampoco que la otra se ve muy bien. Esta obviamente por el costo pues se tenía que ver mucho mejor, vemos que todos los adornos dorados están pintados a diferencia de la Marvel Legends que pues no están pintados completamente, solamente por la parte del frente y a los costados a unos pedacitos, pero en la parte de atrás absolutamente nada. El rostro vemos que tiene un mejor parecido, aunque tampoco es como bien pues lo suficientemente fiel, no está del todo bien bien retratado, pero se alcanza a ver un poquito mejor. Vemos en los brazos detalles, el pecho, me gusta mucho el color que aplicaron, es el color del plástico y sobre él pues hicieron unos sombreados en azul oscuro y en pues la pintura dorada. Entonces está muy padre pues esta figura, me gusta mucho lo que se alcanza a ver, se ve pues bastante genial. Me gusta mucho lo que se ve y pues como les digo es una figura que se ve estupenda, pero pues por el costo tenía que ser así, ¿verdad? La figura pues puede agotar la cabeza en 360, puede inclinar pues hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. En lo que es el brazo pues se puede girar en 360, no tiene articulación en el eje, si tiene articulación de mariposa, ahí está, vean, en el eje pues no tiene corte, así que no se puede girar, un poquito mal ese detalle. Vemos que puede flexionar el codo y girar el puño en 360. En el torso tiene articulación hacia adelante, hacia los lados, ahí está, puede mover igual la cintura levemente hacia los lados, y pues el faldón está hecho pues de un material flexible como en el Marvel Legends, pero digamos que es una pieza bastante distinta a como está construida la otra, vean, ahí tiene como dos fogos que se levantan y pues prácticamente vemos lo que es la articulación. Puede abrir las piernas bastante bien, ahí está, bastante correcto, se puede enjalar hacia abajo y volver a subir hacia su lugar, no tiene corte en el eje, pero puede flexionar la godilla, ahí está. Y el zapatito pues ahí está, lo puede mover hacia adelante, hacia los lados, no puede girar del todo en 360, el empein igual puede doblarlo hacia arriba y hacia su lugar. Y prácticamente pues es todo lo que tiene en cuanto a articulación es esta figura. Se ve bastante genial, me gusta mucho, un poco limitada, pero es lo que hay. La figura de Icarus nos trae dos rostros intercambiables, el primero pues es el neutro, aquí lo podemos observar, y el segundo pues es este que trae un tipo de rayos o efectos bastante padres y con los ojos en color amarillo, entonces prácticamente es lo que nos trae, dos intercambios de rostro para nuestras poses de acción. En cuanto a las manos pues nos trae tres pares de manos, unas manos completamente abiertas, unas no tan abiertas y unas con los puños completamente celados. No nos trae digamos una gran variedad, siento que están muy repetidas las primeras dos, pero bueno prácticamente eso es lo que hay y pues el personaje pues tampoco es como que digamos que se la pase dando caratazos, ¿verdad? Y por último nos trae estos efectos de energía y una base, el primero pues es para los ojos, se coloca en la base que ahí vemos y el segundo se coloca en la espalda para que queden como que en los hombros están lanzando pues estos rayos de energía y trae la base para el primero, bastante bueno que nos incluyó Bandai este tipo de accesorio y bueno con esto podemos hacer mejores poses de acción. Y aquí ya tenemos nuestra figura de Icarus SH Figuarts completamente posada, la verdad es que es una pieza como les digo bastante bonita, ¿no? Se ve bastante genial, realmente sorprendió mucho Bandai cuando anunció estas piezas porque pues digamos que al poco éxito de la película pues realmente no pensamos que vayan a sacar como figuras de esta línea, ¿no? Porque Bandai realmente se va como que por lo más famoso, ¿no? Como que por lo que más vende. Yo creo que a lo mejor pensaron que iba a pegar mucho y al final no pegó o pues la licencia exige que tendrían que sacar algunos personajes de esta franquicia, ¿no? De esta película. Desgraciadamente solamente tres personajes salieron que son Icarus, Cersei y Kingo. Siento que Kingo pues es el menos favorito al menos de los tres, hubieran escogido a Tina o algún otro mejor personaje, pero bueno eso es lo que hay. No creo que saquen más figuras, realmente yo creo que la línea esta pues ya murió con esos tres, pero por eso mucha gente se fue por coleccionar los Marvel Legends porque están más económicos y realmente ya ahorita están hasta rematados, ¿no? Ya los vi como en 80 pesos en algunas tiendas de Amazon, ¿no? Entonces prácticamente pues son figuras pues bastante mal queridas, no apreciadas y pues las Figuars no serán la excepción, aunque están muy bonitas y mejor hechas que las Marvel Legends. Pues la película desgraciadamente no pegó y este personaje aunque tenía digamos pues poderes bastante interesantes pues no vamos a poder ver yo creo que nada más en el futuro porque pues aparentemente ahí quedó, ¿no? Entonces estaba muy padre la figura, una verdadera lástima que no vayan a lanzar más personajes de esta misma línea pero bueno, la verdad es que la figura te la recomiendo mucho. La figura de Icarus SH Figuars pues tiene una altura de 16 centímetros y salió a la venta en octubre del 2021, o sea que ya va para un año, casi este 2022 pues ya va a tener un año pues desde que salió a la venta, ¿no? Desgraciadamente como les digo no creo que veamos más figuras es una figura en general bastante buena tiene sombreados, tiene acabados muy buenos porque los detalles en color dorado realmente están pintados por todo el cuerpo tanto en la parte de adelante como entre brazos, entre las piernas, ¿no? y en la parte de la espalda también mientras que la Marvel Legends pues no tenía todos esos detalles aunque si tú pues eres experto customizando pues ahí tienes buen pulso, puedes detallar todo eso y yo creo que te va a quedar mejor en cuanto a los rostros, igual la otra traía me parece que dos rostros intercambiables y pues en ese caso está parejo lo que no traía era como los efectos de energía por separado pero prácticamente es una buena figura siento que no le pide nada a su otra versión y pues realmente te puedes ahogar para otras figuras que te gusten más en versión Figuars, ¿no? entonces yo te recomiendo pues digamos que cualquiera de las dos obviamente si te vas por costo calidad pues vete por la Marvel Legends, ¿no? porque te sale más económico ahora si tú quieres algo de mejor presupuesto de mejor calidad pues obviamente te recomiendo la Figuars entonces está muy padre esta figura ahí le puse pues unos efectos de energía y la verdad es que luce padrísima vean ahí se ven los detalles que trae en la espalda que eso pues le da igual un porte bastante padre aunque a la Marvel Legends igual pues le puedes recrear todo ese detalle con efectos que pues consigas por separado entonces se ve bastante genial esta pieza de Icarus yo le puse efectos de energía y pues la verdad es que se ve bastante padrísimo entonces es una figura que pues igual tú le puedes dar ese plus recuerda que la Marvel Legends de Icarus también ya la hemos revisado previamente en el canal ahí tienes pues la lista de reproducción puedes buscar los videos y prácticamente pues ahí lo tenemos para que lo cheques y veas cuál te gusta más y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Icarus en la línea SH Figuars de Bandai ¿te gustó? ¿la comprarías? ¿la dejarías pasar? ¿prefieres la Marvel Legends? déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News yo soy Osh y me despido hasta la vista collectors bye chau chau